Con los clásicos Juan Arias y Gustavo Ávila ¡Partida! Salieron los competidores a disputar la primera dominical Seven Time hace extraños y allá derribó a su Yoki, cayó el Yoki del número uno, el ejemplar Seven Time va de inmediato por fuera el del Perseverance y el de Will exhibiendo buena velocidad y el de Will se apodera de la punta, ataca para el segundo un cuerpo convergente Tercero está accionando Luigino, seguidamente en el cuarto lo hace High Black Cat, pasa al tercero quinto corre Gran Despertarra y se quedó online en la última colocación en una prueba que ha sido sometida a observación por las autoridades hípicas Vagan 23-2 y Convergente pasa a dominar en la curva de los 700 coloca medio cuerpo sobre el de Will, ataca a tres para el tercero High Black Cat a unos ocho acciona Luigino y al costado anda Gran Despertarra se quedó último el caballo online cuando el de Will pasa nuevamente al primer puesto en 47 ataca para el segundo High Black Cat, quedó tercero el caballo convergente cuando vienen a la última curva, domina el de Will, entran en la recta final a la carga High Black Cat y se está colando por dentro el caballo Luigino, levanta el Yoki, busca afuera, se escapa High Black Cat el pupilo de Rubén Lanza, ataca Luigino para el segundo, domina High Black Cat, el número 5 en 1-12-4 y no puede perder, les gana High Black Cat, número 5 tres cuerpos y tres cuartos sobre el Luigino número 4 que arriba segundo tercero el 6 convergente, cuarto el de Will número 7 penúltimo llegó el 2 online, último el 3 Gran Despertar exacto y preciso el orden del primero al último con el 5 High Black Cat el del señor Rubén Lanza, deja 1-26-3 con 23-2, 47 y 1-12-4 y 0-1-26-3 y 13-4 en los 200 metros finales, esa sería la primera foto para este vástago de Vacation en Glowing Report